Cada vez son menos los matrimonios que duran para toda la vida. ¿Estás en este momento pensando en divorciarte? Si estás pensando en eso, tómate cinco minutos porque hoy con la doctora Silvia te estamos trayendo los primeros auxilios para matrimonios. Bienvenida, doctora. Un placer, Gaby. Sabes que cuando uno se corta necesita ese kit, pero a veces las relaciones también necesitan primeros auxilios. Sí, así es. Por ejemplo, ¿cómo sabemos si es una relación que vale la pena continuar o si ya directamente no vale la pena ni pelearlo? Fíjate que el tema de las peleas es sano hacerlo. Si en la relación hay peleas, es muy bueno sostenerlas. Y ahora sí que te pones los guantes, pero no guantes para terminar con la otra persona. Guantes de peluche, digamos. O de seda, exacto. Para que precisamente lo que hagas es tener un objetivo al pelear, no perderte. Muchas veces entras en la pelea con la finalidad de hacer una guerra y te pierdes. Entonces, sí es recomendable continuar la pelea. Las discusiones, digamos. Las discusiones para poder llegar a acuerdos. Doctora, ¿qué pasa cuando uno quiere salvar el matrimonio y el otro no le está poniendo ganas? Porque la relación es de dos, pero a veces hay uno que dice, me da lo mismo, que trabaje el otro, ¿no? Claro. Fíjate que si ya decidieron, por ejemplo, terminar, antes del divorcio hay una pausa, hay unas vacaciones, hay un break. Esto se recomienda porque según los estudios, si tú das ese break, hay 50% de posibilidades que tú después del break vas a tener esa misma pareja. Para, pero el break es, en este break todo el mundo puede hacer lo que quiera, como un pase a la soltería, o el break es, la estamos pensando y mientras nadie puede hacer nada. Porque para cada pareja, tomarse un tiempo, como decimos, puede querer decir cosas diferentes. Claro, sí, así es. Y qué bueno que haces esa pregunta. ¿Hacer el break significa vamos a estar de acuerdo en que vamos a hacer esto? Porque no va a aplicar para personas que terminaron prácticamente en mala condición. Va a aplicar para acuerdos. No es me hago el break y me voy al table dance. No, no, es precisamente voy a hacer un acuerdo, necesito un descanso, déjame pensarlo. Entonces, te toman las vacaciones o el break y después de ese tiempo está comprobado que el 50% de esas parejas van a volver a regresar. Tener un hijo juntos, tantas veces que vemos parejas en crisis y se quieren tener un hijo para salvar el matrimonio, ¿une a la gente? No, error. No, porque el niño, el bebito tiene que llegar a un ambiente de cariño, de abrazos, de papachos, de respeto, de autoestima. Y si hay una guerra ahí, ¿cómo vamos a aterrizar un bebito ahí? Nadie amarra a nadie con un niño, digamos. No, para nada, no. Y lo último, para las parejas que nos están mirando, están pensando si se separan o no, ¿qué es, más allá del resultado, los pasos que deben dar ahora para, aunque sea, tener una opción, una posibilidad de salvar ese matrimonio? Claro, yo recomendaría una técnica que es, cometí una falta o un error, voy a regalar cinco acciones. Eso funciona bastante bien. Entonces, una falta que puede ser una infidelidad, pero no porque la van a hacer, van a cumplir después cinco acciones y ya pasé, ¿no? Es, es, hay un error aquí que creo y soy consciente que lo hice, pero voy a poner cinco acciones buenas que le van a satisfacer a mi pareja. ¿Cinco acciones? ¿Qué podrían ser? Una acción podría ser el apapacho, por ejemplo. Si es para la mujer, a la mujer nos encanta que nos apapache, entonces nos vamos a eso. Otra opción sería para el hombre, una cena preparada por nosotros. Otra opción sería un masaje, ir a un lugar con un masaje así afrodisiaco, excelente. Y así nos damos con las cinco ideas. Entonces, cada un error o una... Está bueno. Una palabra fuera de lugar, cinco veces acame a bailar. Está bueno. La próxima vez antes de decir algo fuera de lugar, se la van a pensar. Exacto. Esa sería la idea. Está perfecto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya saben, señores, esto me gustó, ¿eh? De cinco por uno, la próxima vez que metan la pata, pidan cinco cosas buenas. Nosotros ya volvemos después de Super Latina. Al regresar, la chef Marcela nos trae dos recetas sabrosas y fáciles para que tus niños se coman todo el plato. Ya ve, ya llegó. Super Latina soy.